Es momento de las buenas noticias. Las instituciones públicas encargadas de preservar los recursos naturales del país continúan el trabajo para avanzar en el rescate del paisaje forestal y proteger el medio ambiente, especialmente en las áreas bajo reserva, según el informe de labores correspondiente al segundo cuatrimestre del presente año. En relación con el cuidado y manejo sostenible de los bosques, el Gobierno de la República ha desembolsado 95.9 millones de quetzales correspondientes al primer aporte de los programas de incentivos forestales que benefician a 11.960 familias de Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango, Izabal y Zacapa. El uso adecuado de los suelos y de los recursos hídricos también es prioridad para el Ejecutivo, pues estos son fuente de vida no solo para el ser humano, sino para la biodiversidad que habita en ellos. Para ello, las instancias encargadas de la protección del medio ambiente han impulsado capacitaciones de concienciación ambiental, las cuales han impactado en 3.9 millones de personas en todo el país. También se implementa el proyecto de guardianes ecológicos y actividades de adaptación al cambio climático, conservación del agua, suelo, bosque y patrullas ambientales. Suscríbete a nuestras plataformas sociales para conocer esta y otras noticias. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. ¡Gracias! ¡Gracias!